Muy buenas a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar de las leyes. El diario de desarrollo de hoy supone también la vuelta a la regularidad de los diarios de desarrollo, así que todas las semanas, a partir de esta, vamos a tener ya nuevos diarios de desarrollo todas las semanas. Los jueves a las 6 de la tarde tendréis publicados los vídeos. Dicho esto, vamos allá. El diario de desarrollo comienza hablándonos de que vuelven de las vacaciones, por lo tanto, como digo, se van a recuperar la semanalidad, es decir, un diario de desarrollo de Victoria 3 cada semana a partir de hoy. Hoy van a hablarnos un poquito de las leyes, las reformas legales que suponen cambios para nuestro país, que van a indicar un poco cómo va a ser el comportamiento político, económico y social de nuestras poblaciones, las cuales van a cambiar conforme vaya pasando el tiempo y van a conformar nuestra sociedad. Este cambio va a ser lento y va a ir creciendo poco a poco, pero también puede ser rápido y revolucionario, alguna vez, en algunas ocasiones, literalmente. Hay tres categorías principales de leyes, divididas en siete subcategorías cada una. Cada una contiene en torno a una docena de opciones específicas de leyes y como siempre todo esto que vamos a ver hoy está siendo retocado continuamente y es muy posible que muchos de los elementos que veamos hoy no sean definitivos. Hablemos de la estructura del poder. Estas leyes determinan quién tiene el poder de los diferentes aspectos de nuestro país. Incluyen principios fundamentales de gobernanza, como la monarquía o la república parlamentaria, que determinan quién va a ser nuestro jefe de estado y qué tipo de poderes va a obtener. La distribución del poder va desde la autocracia y la oligarquía a través de varias extensiones del derecho al voto, como por ejemplo el sufragio universal. Las leyes de ciudadanía y sobre la iglesia y el estado rigen qué poblaciones sufrirán discriminación legal en el país debido a la cultura o a la religión. Los principios sobre los que se va a regir la burocracia, como los puestos hereditarios o las elecciones de los burócratas, determinarán cómo de caro va a ser realizar un seguimiento de cada ciudadano y cuánto va a costar administrar las instituciones, pero también beneficiarán directamente a algunos grupos sobre otros. El servicio militar obligatorio nos permitirá hacer que la población forme parte de la fuerza civil como soldados en tiempos de guerra. Y finalmente la seguridad interna va a gobernar y administrar cómo funcionan las instituciones anti-insurgencias internas. En esta imagen estamos viendo las leyes de la estructura de poder de una nación típica europea una vez ha hecho ciertos avances de liberalización. Los números en verde refieren el número de leyes alternativas que podemos activar en cada una de las casillas y los indicadores estarán por la interfaz para revelar cuántas opciones tenemos sin necesidad de abrirlas. El conjunto de leyes económicas va a determinar de dónde obtenemos el dinero para nuestra tesorería y en qué lo queremos gastar. El sistema económico va a ser algo crucial ya que nos va a permitir elegir cómo queremos que opere nuestro país a nivel económico si optamos por el mercantilismo, el aislacionismo, el libre comercio u otras opciones económicas. El impuesto sobre la renta también va a determinar qué poblaciones van a recibir impuestos y qué rango, qué abanico de carga tributaria va a ser apropiado para estas poblaciones. Por supuesto tenemos también la opción de no tener ningún tipo de impuestos y si legislamos con tal efecto hará que muchas de nuestras poblaciones sean más ricas y felices. La recaudación de impuestos o imponer un impuesto fijo per cápita es otra opción utilizada principalmente en sociedades menos industrializadas y por supuesto vamos a conocer también otras vías tributarias pero éstas estarán impulsadas por la legislación. Finalmente podemos elegir qué forma tomarán las instituciones de la colonización, la vigilancia de la población, el sistema educativo y el sistema de salud en nuestro propio país. Por ejemplo podemos mantener un gasto de gobierno bajo control instituyendo hospitales de calidad que tienen un efecto un poco más limitado y aumentan el poder del clero o podemos aprobar una ley de seguridad de salud pública que va a ser bastante cara pero va a tener un impacto muy grande en la salud de la población. Finalmente, como estamos viendo en la imagen, los impuestos sobre la no minar requieren salarios razonables de la clase baja y una población centralizada para pagar. Pero eso sí, pueden formar una base económica muy grande para empezar a establecer un sistema de bienestar en ciernes como estamos viendo en la imagen. Un sistema tributario basado en el reclutamiento también puede ser más lucrativo si tenemos un país con gran cantidad de población. Consagrar los derechos del individuo fue un sello distintivo de esta era que cubre Victoria III. Las leyes relacionadas con los derechos humanos van a definir cómo nuestras poblaciones son tratadas y qué control queremos imponer sobre sus vidas. La libertad de expresión va a determinar el grado de control que se puede aplicar sobre los grupos de interés pero unos derechos más restrictivos acelerarán la difusión de la innovación. Las leyes sobre los derechos laborales incluyen eliminar la servidumbre pero se extiende hasta el establecimiento de una institución de seguridad en el lugar de trabajo para reducir el número de personas literalmente aplastadas por las fauces de la industria. Los derechos de los niños y los derechos de las mujeres tienen muchos efectos como por ejemplo el cambio de la demografía de la fuerza laboral con las poblaciones dependientes. Afectar a los ingresos de las poblaciones dependientes o extender las franquicias. El bienestar asegurará que se cuide a los pobres y a los discapacitados de nuestras sociedades y las leyes sobre la migración se pueden utilizar para influir en la migración de nuestras poblaciones. Las leyes sobre la esclavitud determinarán el estatus legal de poseer personas en nuestro país y más detalles sobre este tema serán vistos en un futuro diario de desarrollo. No se han hecho muchas concesiones aquí pero al menos los niños pueden congregarse libremente después de que el silbato de fábrica señale el final de nuestra agotadora jornada laboral. Las leyes nos permiten personalizar bastante a nuestro país. Son bastante independientes entre ellas y pueden dar lugar a cosas bastante curiosas. Por ejemplo, podemos crear una monarquía constitucional con una sucesión hereditaria pero además con sufragio universal. O por ejemplo, podemos crear una república presidencial autocrática con un líder fuerte que esté en la cima de la cadena alimenticia. También podemos tener una policía secreta y mientras que estamos permitiendo la libertad de expresión. El objetivo de los desarrolladores al principio del juego es que la situación inicial de todos los países en 1836 sea lo más parecida a la histórica. Es decir, que todos los países sean lo más parecidos posibles en términos legales a la situación que experimentaban históricamente en 1836. Por ejemplo, Estados Unidos va a comenzar con la ley de la separación total de iglesia y estado asegurándose de que ninguna población sufre discriminación legal debido a su religión. Mientras que Cerdeña-Piamonte no va a llevarse bien con las poblaciones que sean protestantes. Esto afectará a las poblaciones que viven en el país al comienzo de la partida pero también limitará qué poblaciones pueden migrar a Cerdeña-Piamonte. Muchas poblaciones preferirían mudarse a un país donde no sean maltratados por la ley. Como resultado de estas leyes iniciales, Cerdeña-Piamonte podría tener que mirar hacia la colonización o a conquistar otros países si comienzan a quedarse sin fuerza laboral nativa. Mientras que es probable que en América del Norte empiece a recibir oleadas migratorias con mucha regularidad para empezar a ayudar a expandir esta frontera. Al conectar estos efectos con las leyes iniciales, muchos aspectos y comportamientos históricamente apropiados y reconocibles de las naciones de la era victoriana, como su atractivo para los inmigrantes, estarán conectados de forma tangible a una propiedad. Por ejemplo, las poblaciones libres u oprimidas que emigran a los Estados Unidos empiezan a entrar a la fuerza laboral gracias a las leyes establecidas, que son liberales, en Estados Unidos. Sin embargo, chicos, estas leyes iniciales no os preocupéis porque no están escritas en piedra, es decir, podemos empezar a modificarlas bastante pronto. Por ejemplo, puede ser que queramos reformar nuestra burocracia para empezar a integrar más rápidamente unos territorios que acabemos de conquistar. O puede, por ejemplo, que queramos reformar nuestra economía agraria para empezar a confiar más en aquellos bienes manufacturados. Y de este modo también empezar a quitarle poder a la inteligencia. Estas son algunas de las oportunidades que nos van a dar el establecimiento de ciertas políticas comerciales. Un efecto común de las leyes va a ser modificar algún parámetro de nuestro país, como darle más autoridad o reducir la mortalidad en ciertas poblaciones. El hecho de establecer ciertas leyes educativas va a habilitar ciertas acciones y ciertos estilos de juego con nuestros propios países. Por ejemplo, el hecho de que estemos utilizando escuelas públicas en nuestro país va a permitir que activemos la ley de la educación primaria obligatoria. Va a permitir también el derecho de promoción de movilidad social en un estado determinado o incluso alterar efectos de otras partes de la sociedad, como impulsar la eficacia de nuestras instituciones del sistema educativo. Si no tenemos algún grado de separación entre iglesia y estado en nuestro país, no podremos activar estas políticas. Otra razón que podemos creer para cambiar las leyes de nuestro país es porque la propia población nos lo está exigiendo. Como hemos visto en el diario de desarrollo anterior, los grupos de interés tienen ideologías que los llevan a favorecer algunas leyes frente a otras. Por ejemplo, los industrialistas tienen la ideología individualista que los hace favorecer los sistemas de educación y salud operados de forma privada sobre aquellos financiados de forma pública, para asegurar que se le dé el mejor acceso a los méritos y la moral. En otras palabras, la riqueza. Reformar las leyes actuales para que funcionen de forma más adecuada con las ideologías de nuestros poderosos grupos de interés es una forma rápida de obtener su aprobación, lo que nos permitirá más margen de maniobra para ir en sus contra en el futuro, si así lo queremos, o también para obtener un rápido estímulo en el caso de que su nivel estándar de vida se haya visto afectado recientemente. Lo inverso también es cierto. Por ejemplo, si presentamos un proyecto de ley para abolir la monarquía en Gran Bretaña, tendremos que ver cómo se sienten los terratenientes al respecto. Como estamos viendo en la imagen, incluso los sindicalistas tienen dificultades para decir que no a cero impuestos sobre la renta, pero ni siquiera eso les compensará restringir el voto. Por supuesto, promulgar una ley está lejos de ser un asunto instantáneo que hagamos de un solo clic. En primer lugar, cualquier reforma debe contar con el apoyo de al menos un grupo de interés que esté en nuestro gobierno para que pueda defender el cambio. Una vez comience el proceso de reforma, puede ser un proceso sin problemas que se lleve a cabo en cuestión de meses o puede llevar años de agotador debate en el Parlamento o de negociación entre grupos de interés para aprobarse. La cantidad de tiempo que tome dependerá tanto de la legitimidad de nuestro gobierno a los ojos de la gente como de la influencia de los grupos de interés en nuestro gobierno que apoyan y se oponen a la nueva ley en comparación a la que se está reemplazando. Si bien una coalición más amplia de grupos de interés en el gobierno nos va a brindar más opciones de leyes para promulgar, también va a complicar su aprobación. Cambiar las leyes no es un proceso para nada sencillo en Victoria 3. En este caso, como estamos viendo en la imagen, es solo un cuestión de tiempo antes de que se promulgue la ley. Pero si los grupos de interés disidentes también hubieran sido parte de este gobierno, habría mucho espacio para tácticas de debate y de detener también el debate que podría hacer que esta reforma requisiese mucho más esfuerzo y mucho más tiempo del que originalmente estaría planeado. Vamos a ir cerrando el diario de desarrollo hablando de cómo se relaciona todo este sistema de leyes con las poblaciones. Como hemos visto en diarios de desarrollo anteriores, las poblaciones tienen una profesión, obtienen ingresos y consumen bienes según las condiciones económicas a las que estén sometidos y según las que existan en nuestro país. Estas preocupaciones materiales en combinación con algunas otras, como la alfabetización, determinan qué grupos de interés apoyan. Otros aspectos, como las leyes del país, influyen en la fuerza política que las poblaciones van a brindar a los grupos de interés. Los esfuerzos de interés van a tener una puntuación de aprobación y favorecerán ciertas leyes sobre otras. Como resultado, diferentes grupos de población aprobarán más o menos que la sociedad que has construido en función de su bienestar económico y sus demandas de cambio sean más o menos intimidantes según cuántos sean y cómo de fuertes sean. Podemos optar por aplacar a un grupo enfadado o por beneficiar aún más a un grupo que esté contento para obtener beneficios adicionales, pero al hacerlo algún otro grupo se disgustará. ¿Ha construido nuestra sociedad lo suficientemente resistente para navegar estos flujos y reflujos? Y lo más importante, ¿cuál de estas muchas rutas tomaremos para seguir adelante? Esto es todo por el diario desarrollado esta semana, ahora voy a dar un poco mi opinión al respecto. La semana que viene hablaremos sobre las instituciones, que las han mencionado bastantes veces a lo largo de los diarios de desarrollo y conocemos un poco de qué tratan, pero conoceremos más profundamente sobre ellas en el siguiente diario de desarrollo. En fin, chicos, quiero hablar un poquito de esto. En primer lugar, quiero agradecer a Paradox y a los community managers de Victoria 3 por darme esta oportunidad de lanzar el diario de desarrollo de Victoria 3 simultáneamente con su publicación original. Tengo acceso un poquito antes y puedo preparar un vídeo. Me parece algo muy chulo y que mola un montón y que creo que encaja mucho precisamente con la temática y la tónica del canal. Creo que es algo muy muy guay y les estoy muy agradecido por eso. Y en principio esto se va a repetir todas las semanas con Victoria 3. Todos los jueves vamos a tener de manera puntual sobre las 6 de la tarde, hora española, esta publicación de diarios de desarrollo. Estoy muy muy contento y muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad. Respecto a qué pienso del diario de desarrollo, sinceramente me ha sorprendido bastante el sistema de leyes, de legislaciones. Creo que es un avance bastante interesante viendo de dónde veníamos de los juegos de Paradox. Por ejemplo, Joy 4 en el que cambiar una ley suele ser literalmente hacer un clic y ya está. Y puede hacer reformas muy muy profundas sobre nuestro país. Aquí parece que es algo mucho más complejo, ¿no? En el sentido de que tú la activas, necesitas una aprobación, necesitas ciertas cosas que aprueben las... Necesitamos ciertos avances tecnológicos o ciertos avances como sociedad para que exista la posibilidad de activar una ley. Es decir, que no todas las leyes van a estar disponibles desde el principio. Creo que hay elementos muy interesantes como el hecho de que los debates se pueden perpetuar. Hay mecánicas como de filibusterismo, ¿no? Para que se vayan alargando, se vayan alargando y que sea un proceso complicado hacer una ley. Y sobre todo que sea un proceso a lo largo del tiempo. Creo que es uno de esos aspectos que siempre hemos querido que sucedan en los juegos de Paradox. En el sentido de que las cosas no sean instantáneas de un día para otro, sino que hay un proceso paulatino con el que nuestro país va evolucionando, nuestras poblaciones van evolucionando, etcétera. Es como mucho más natural, mucho más real y mola un montón. Entonces muy contento con lo que nos han presentado, sobre todo porque creo que esto va a dar muchas oportunidades y muchas formas de personalizar nuestro país. Y poquito más. Espero que os mola el nuevo formato y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao, chao!